Música ¿Qué tal amigos de A la Parrilla con Manolo? El día de hoy vamos a hacer un caldo de res y estos son nuestros ingredientes Preparamos nuestra olla con agua abajo de la mitad Ponemos la carne ¿Qué tal amigos de A la Parrilla con Manolo? Ponemos la carne Y está listo nuestro caldo de res Bueno amigos, buen provecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!